Banda Cormano Cormano inicia su proyecto musical en el año 2007 en Camiri Está integrada actualmente por Santos Ben en el bajo y la voz Pablo Canedo en la guitarra y Luis Ocinaga en la batería La banda les presenta esta noche a Cormano Banda Cormano Cormano en la caja de Banda Cormano Cormano en su propia voz Mi voz de Banda Cormano Cormano en su propia voz Banda Cormano en su aplicación Banda Cormano en nuestro lugar Oh 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 Y de la mano